Viajo sumergido, dormido, avanzo sentado, despierto. Finjo estar solo, nada me rodea. Árboles metálicos pueblan, yermos jardines de brea. Árboles metálicos, dormido, 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 dormido. Árboles metálicos, dormido, 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 dorm ¡Suscríbete al canal! Avanzo 90 grados y me miro. Vuelvo detrás del espejo. Salto atrás en el espacio. El tiempo, artefacto mecanicista, escapa como agua entre los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!